Comunidad Frutos Chilenos conquistan Dubai. Como cada año, Dubai se vistió de gala al llevar a cabo la Expo Dubai 2023 y la COP28, recibiendo invitados de todas las latitudes del mundo, quienes se congregaron para participar en la que se considera como la mayor plataforma de negocios para la industria de alimentos y bebidas en Medio Oriente y África. Este año se contó con la presencia de 5.000 exhibidores de más de 125 países, quienes buscan generar nuevas oportunidades de negocios. La delegación orgullosamente chilena que viajó a Emiratos Árabes Unidos estuvo compuesta por 19 empresas, siendo encabezada por las asociaciones de Chile Nuts y Chile Prunes, quienes estuvieron a cargo de representar la oferta nacional, teniendo reuniones con distintos inversionistas en el Hall Trade Center Arena de Dubai y llamando la atención de muchas naciones. Estoy muy orgulloso del trabajo realizado por Chile Nuts junto a Chile Prunes y ProChile. Ver todo el esfuerzo plasmado en el pabellón es algo muy especial, pero lo más importante es que la confianza depositada por las empresas en nosotros valió la pena. La cantidad de visitas a los stands, el nivel de actividad y de reuniones fue realmente impresionante", señaló el gerente general de Chile Nuts, Pedro Monti. Durante el año 2022, los envíos de nueces a Dubai alcanzaron los 64 millones de dólares. Esto llevó a la directora comercial de ProChile en Nueva Delhi, Marcela Zúñiga, a ser parte de la delegación, atrayendo tanto expositores chilenos como internacionales. En las últimas décadas, Chile ha desarrollado fuertemente sus exportaciones de fruta seca y deshidratada, con productos reconocidos a nivel internacional por su alta calidad y sello de sustentabilidad en los procesos de producción, como también buscando usos alternativos de las cáscaras de nueces o carozos en las ciruelas deshidratadas. Hoy, estos productos son considerados superalimentos por sus propiedades beneficiosas para la salud y son altamente valorados por los consumidores de todo el mundo.